buenas buenas aquí grabando desde santa rosa california estamos en un lugar cerca de un casino que se llama river rock casino aquí traen estas esculturas no sé si las venden pero han traído aquí para que la gente las pueda observar y puedan ver el contenido de cada escultura yo creo que la venden a las personas que vienen dar su visto bueno ustedes miren esta escultura alguien ha hecho y ha puesto su nombre de la escultura y este es el nombre de la compañía de ellos creo ahí está el website y está el facebook en el caso que alguien quiera verlo todo es este las personas que lo hacen es también creativos si este es como un ángel pero más parece como que si fuera una una sirena aunque se mira que es la cola que la que está ahí no sé creo que se llama el de su erección peter crompton o no será si la persona se llama así la que la isla si el paisaje es muy bonito aquí estamos el sol está algo fuerte estamos a 95 en santa rosa algo caliente como que estuviéramos en el salvador pero hay viento hay brisa si ustedes pueden observar los árboles se mueven un poco entonces eso lo da un un mejor para el calor no crean que mucho pero por lo menos el viento por lo menos el viento aunque hay veces que el viento se mira se siente como que es algo caliente este es un corazón hecho de cadenas soldadas ustedes pueden ver han unido todas las cadenas y las han soldado se llama se llama suay si aquel es un caballo relinchón esos son de los caballos relinchones pero a veces con toda esta calidad esa se nos la mueven creo yo porque esa está fija con pernos en una base de cemento y ha de pesar un montón está hecho solo de metal si se fijan el metal que tiene puro hierro le han hecho la cola como que es de alambre de cables como para puente si victor victori victori b bryant oh o estereo fundación 2018 dice 2018 y como ustedes miran ahí está el freeway la carretera la panamericana como dicen que va para yurika yurika es bonito supuestamente pero nunca ha ido en el próximo video les voy a enseñar yurika este es este otro ángel que está por acá este es un ángel aquí cada suscriptor que mire este video cualquiera que esté viendo este video si tienen recuerdos que han venido por acá o si no han venido les recomiendo este lugar es muy bonito hay muchas cosas que ver si les gusta la naturaleza si les gusta andar investigando lugares así como los árboles las viñerías si les gusta andar caminando pues se lo recomiendo no es fácil porque es caliente pero si es bueno conocer de cosas que no conocen esta es hecha puro CDs no sé que será entonces con esto me despido espero que les haya gustado este video y por favor no se olviden de suscribirse al canal ahí les va a aparecer y por favor este denle like al video si les gustó y si no les gustó también pongan un like y digan que por qué no les gustó para yo saber que estoy haciendo bueno y que no estoy haciendo bueno como recuerdan les he dicho que es mi primer mis primeros videos en YouTube no estoy tan fama utilizado como grabar ni como poner el contenido exacto pero así voy aprendiendo y los dejo en otra tomas épicas aquí como dijo Callejas entonces saludos a todos los escritores y gracias por apoyarme y gracias por conectarse y que pasen un buen día hasta luego hasta luego y y